Y con ustedes, una de las personas más queridas de este país y se ganó el corazón de los paraguayos en poquito tiempo algunos ya lo conocían de antes con ustedes, en su presentación desde Buenos Aires de los mejores teatros de Latinoamérica con ustedes, Marcelo Iripino de América ¡Vamos! Tu destino, fuera del camino Una rosa y la tigresa del mar Ayer es mi dulce de las uvas porque vengo con tus labios de tus fuentes palabras Bulería, bulería, tan dentro del alma mía Es la sangre de la tierra y que nací ¡Buenas noches, Paraguay! ¡Buenas noches, Paraguay! ¡Buenas noches, Paraguay! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Enorme! ¡Increíble! ¡Único! ¡Inigualable! ¡De América para todo el mundo! ¡Y Paraguay lo disfruta! ¡Marcelo Iripino! ¡Iripino! ¡Buenas noches, Paraguay lo disfruta! ¡Buenas noches, Paraguay lo disfruta! ¡No, no, 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 no... ¡Buenas noches, Paraguay lo disfruta! ¡Buenas noches, Paraguay lo disfruta! ¡Gracias!